La revolución W, Y, definitivamente eres la mujer de mis sueños No puedo ya disimular Te toco y empiezo a temblar Empiezas tú a desnudarte No migras si me pides más Son sudados los dos Perdí el control Te entrego y solo sé Que te siento Oh, 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 oh Yo solo sé Que te siento Oh, 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 oh Y un canalín se me dice que No quiero sentir tu cuerpo No quiero abrazar tu boca Sentir tu piel Y cuando me tocas amándonos Haciéndonos uno los dos Y me siento en ese costillero Y cuando te miro en la cara veo Me está gustándole Y disfrutándolo Me pide más Voy, voy, me dis, si no te suena A mi conmigo No, no Solo lo que tú me das No me das de dormir Empezó a desesperarme No, no Y me pide más No puedo ya disimular, te toco y empiezo a temblar Y que empiezas tú a desnudarte, me miras y me pides más Y un lado es mejor de ir conté, pero yo solo sé que te siento Ella se siente muy excitada y me toca, alocada Con en el suelo la copa, sin dando cuenta nos quitamos la ropa Sensual, con pasión mi ropa, por encima de mi cuerpo de olor Y calor, cambiando de color, yo verteo con ella y el juego está a su favor No fui el primero que encontré el sensor De maquillaje y el corrector se aboran por el suelo No hay medicina que pueda ni curarte Solo la que tú me das y no me das de la piel No puedo ya disimular, te toco y empiezo a desesperarme Y me pides más, no hay medicina que pueda darme y tu darme No hay medicina que pueda darme y tu darme No hay medicina que pueda darme y tu darme Solo la que tú me das y no me das de la piel No hay medicina que pueda darme y tu darme y tu darme y tu darme No puedo ya disimular, te toco y empiezo a temblar Miren, empiezas tú a desnudarte No miras y me pides más Sudados los dos, perdí el control Pero hoy solo sé que te siento Oh, 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 oh Solo sé que te siento Soy bendecido y afortunado Al tener a alguien como tú a mi lado W.Y.K. Víctor Nassi, Nesti